Marvin Fernández, dirigente de los taxistas en Pérez Celedón, afirma que aquí son más los porteadores y los taxistas piratas que circulan que los taxistas regulares. Suman aproximadamente un total de 600, pero unos 125 son taxis rojos. Él explica que las autoridades no les exigen a ellos lo mismo que a los taxistas regulares, lo cual crea una competencia desleal. Quiero decirle que para nosotros es muy difícil en cualquier momento hacer una movilización. La movilización solo se hace cuando esta realmente se justifica. Y solo cuando se hacen movilizaciones que entorpecen la vida normal, logramos la atención de la prensa, como ustedes, y logramos la atención del público y logramos la atención de los gobernantes. Por año hemos venido demostrando que los taxistas estamos trabajando en condición ruinosa, fatal, a causa de la competencia desleal. Y las autoridades no quieren actuar. Nosotros venimos denunciando, aportando pruebas, solicitando la colaboración. Y cuando yo digo autoridades, lo hago de manera plural, porque son muchas las autoridades que nosotros nos están debiendo. Fernández explica que los taxistas de aquí son libres de ir a participar en la protesta que se está realizando en San José. Esta pretende exigir cambios en el modelo utilizado por la Asociación Reguladora de Servicios Públicos para calcular las tarifas de los tax. Nosotros nos estamos encontrando con una situación, porque ellos hacen un partecito una vez al mes que hacen control del transporte público, un partecito y otro dentro de un mes. Y de esa manera, en Pérez de León y en el resto del país, piratear es muy fácil, el tránsito no molesta. A pesar de que hay una directriz desde hace más de un año que les obliga a actuar, la directriz la incumplen. Hay un desobedecimiento completo a la directriz. Hay un desacato de parte de las autoridades de tránsito a la autoridad misma del MOP en cumplimiento de sus deberes. Y que nos afecta a nosotros de ese desacato, de ese incumplimiento, porque todos los ciudadanos, ustedes con prensa, los ciudadanos, ven los piratas, ven en Brasilia, ven en todo el lado el montón de deporteadores que nunca han tenido derechos. Como San Jorge, Pura Vida, Tico Vida, nunca han tenido ningún tipo de permiso y siempre han estado trabajando por la libre. Nosotros hemos apelado a la ley y desgraciadamente en Costa Rica la ley no es pronta ni cumplida y no tenemos respuesta. Yo tengo un recurso de revocatoria presentado desde el 18 de julio del 2012 que a la fecha no ha sido resuelto. La ARC planea incluir la antigüedad de los mismos, el ajuste extraordinario de las tarifas de este servicio. Esta estrategia se aplica automáticamente cada seis meses y contempla el precio de los combustibles, pago de un canon, salarios y el tipo de cambio del colon con respecto al dólar. Lo que exigen es que todo se realice dentro de un marco de legalidad. Nosotros tenemos un... la pelea de nosotros es muy sencilla, es de la legalidad versus la ilegalidad. Nosotros apelamos a que se aplique la legislación vigente, a que se cumpla con la legalidad y es lo que no logramos de parte de las autoridades. Entonces estamos trabajando en condiciones ruinosas porque las autoridades incumplen con sus deberes de control y de sanción con respecto al transporte ilegal. El Foro Nacional de Taxistas pide que en ese cálculo también se incluya el costo de las llantas, los seguros de los vehículos, lubricantes y las reparaciones pertinentes.